Música En la calle dolor, esquina miseria Donde la soledad, reina en todo lugar Allí fue que nací, y donde me crié Donde yo me hice un hombre, y donde moriré Música A todos mis amigos, compañeros de infancia No pierdo la esperanza, de volverlos a ver Ya que todos se fueron, para cambiar su vida Y aquí en este barrio, solito me quedé Y aquí en este barrio, solito me quedé Música Solito en el barrio, yo me quedaré Solito en el barrio, yo me quedaré Sin mujer, sin ningún querer Solito en el barrio, yo me quedaré Me paso día y noche veniendo Recordando los momentos divinos de ayer Solito en el barrio, yo me quedaré Aunque yo me quede, solo sabito Aquí caballero moriré Solito en el barrio, yo me quedaré Adiós muchachos, compañeros de mi vida Algún día, algún día lo veré Solito en el barrio, yo me quedaré Solito en el barrio, yo me quedaré Solito en el barrio, no me quedaré En el barrio, el mar entretenimiento de mi vida Estarulito en el barrio, yo me quedaré Solito en el barrio, yo me quedaré Voy a necesitar Solito en el barrio yo me quedaré Solo, solito, solo, solito yo me quedaré Solito en el barrio yo me quedaré Porque mi barrio es mi barrio, no lo cambiaré Solito en el barrio yo me quedaré Te aseguro caballero que en mi barrio se prepara el mejor café Solito en el barrio yo me quedaré Solo, solito, solo, solito me quedaré Solo, solito, comiendo pan y tomando café Solo, solito, este con un cito ni en el caché Solo, solito, vamos a ver, vamos a ver lo que dice usted Solo, solito, ya soledad mi compañera Solo, solito, con la masacre yo te invitaré Solo, solito, para que goces este rico verde Solito en el barrio yo me quedaré Incertidumbre de sentir la soledad Si por ella hay de vivir, no quiero que me pregunten Incertidumbre no es fácil de comprender Y lo sientes al partir, siempre que alguien te engaña Hay que ser hombre para poder resistir El castigo de un fusil o un fuente dando en la espalda Y así verás, cuál en sí es la realidad El triunfo de la razón y besar la libertad El triunfo de la razón y besar la libertad Que engaña y que incertidumbre los golpes que da la vida Yo prefiero en mi cuerpo sufrir una herida Que estar encerrado sin salida Que engaña y que incertidumbre los golpes que da la vida Me llevaron y no esperaron que yo diera mi despedida Que engaña y que incertidumbre los golpes que da la vida Yo que siempre fui un hombre honrado Quedé destrozado sin alegría Que engaña y que incertidumbre los golpes que da la vida Tengo que sufrir mi condenación Día de esto saldré de esta maldición Que engaña y que incertidumbre los golpes que da la vida Por tantos golpes que te dé la vida Echa para ti camina Día de esto saldré de esta maldición Que engaña y que incertidumbre los golpes que da la vida Que engaña y que incertidumbre los golpes que da la vida Oye por favor no te me acostumbres a prestarle atención a la incertidumbre mamá Que incertidumbre los golpes que da la vida Tú no tienes felicidad Que engaña y que incertidumbre los golpes que da la vida Que engaña y que incertidumbre los golpes que da la vida Lo que vale es la razón y la libertad No prestes atención a lo que digan los demás Que engaña y que incertidumbre los golpes que da la vida Esta vida que yo llevo se la cuento al mundo entero Para que sepan que sola y triste es mi vida A fuerza del sacrificio Es que el hombre siempre aprende Es que el hombre siempre aprende Si lo aconsejan como se ofende A fuerza del sacrificio Se lo iban a llevar y eso estaba visto Es que el hombre siempre aprende Eso ha quedado grabado en su mente A fuerza del sacrificio Él se descuidó y no fue muy listo Es que el hombre siempre aprende Son castigados si no comprenden A fuerza del sacrificio Donde va a salvar mi Jesucristo Donde va a salvar mi Jesucristo Con gran derroche Sabor añejo de rumba Que los años han dejado En su punto de sabor Como color de esplendor Hasta llegar al más claro Fregón que siguió su viaje Como eco retumbador Que dio la confirmación De que tenemos que saber El punto de sazón Fregón que va de viaje Sabor añejo de rumba Porque tenemos que saber Fregón que va de viaje Nos dio la confirmación Que la orquesta en la masacre Es la que tiene el sabor Si señor El punto de sazón Fregón que va de viaje Sabor añejo de rumba Porque tenemos que saber Dímelo tu bailador Tu que sabes de sabor Que la rumba que te traigo Está en su punto mejor canallón El punto de sazón Fregón que va de viaje Sabor añejo de rumba Porque tenemos que saber Aquí quedó demostrado Aquí quedó demostrado Que el sabor que yo te traigo Es como el vino añegado Mientras más viejo Más bravo El punto de sazón Fregón que va de viaje Sabor añejo de rumba Porque tenemos que saber Música 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 El punto de sazón Fregón que va de viaje Quiero que la gente Quiero que la gente diga Que mi manera de soñar Es única Típica Y sencilla El punto de sazón Fregón que va de viaje Sabor añejo de rumba Porque tenemos que saber Música Expresar lo que se siente Expresar lo que se siente Muy dentro del corazón Se lo debo a mi mamá Y a mi papá Que en la sangre Me pusieron el sabor El punto de sazón Fregón que va de viaje Sabor añejo de rumba Porque tenemos que saber Música 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 Gracias por ver el video. 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 Yo no sé. Música Yo no sé. 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 La rumba comenzó sin invitar Que contento yo me siento Con el respaldo que tengo Julio tocando la conga Rey Charlie Wilfredo Y Cheo en los vientos No hicimos la ocasión Nos la brindaron La rumba comenzó sin invitar Para descubrir la mentira y la verdad Tuvimos que batallar Con empeño y perseverancia No hicimos la ocasión Nos la brindaron La rumba comenzó sin invitar Con alegría cantaré Porque ha llegado el momento De expresar lo que yo siento Y al mundo así le diré No hicimos la ocasión Nos la brindaron La rumba comenzó sin invitar En mi mente llevaré En mi mente llevaré Por si es un regrato Recuerdo lo mucho que disfruté Tocando con mis compañeros No hicimos la brindaron La rumba comenzó sin invitar Tú sabrás de mi amor Tú sabrás de mi amor Tú sabrás de mi amistad Tú sabrás de mi amistad No hicimos la brindaron No hicimos la brindaron La rumba comenzó sin invitar Hoy yo me siento orgulloso Sinceramente lo digo Al saber que toda mi gente Disfruta cuando me inspiro Hoy hicimos la ocasión Nos la brindaron La rumba comenzó sin invitar A cruz de mi amistad La rumba comenzó sin invitar Gracias. Yo sé muy bien cuando hablas verdad Sé bien también cuando estás mintiendo Sé bien cuando estás pidiendo Solo por disimular, por tu personalidad Sin preguntarse tu historia Lo que alcanza tu memoria Sé bien lo que puedes dar Como de cien, cosas que me digas Setenta son, de esas cien dudosas Reconozco que tus cosas, casi todas son mentiras Ya he pensado continuar Creo que llevas mal camino No es que yo sea un adivino Por lo que pueda pasar Nunca vayas a olvidar Es hora que estés pensando Que tú no engañas a nadie Que estás tú mismo engañando Ya tú no engañas a nadie Estás tú mismo engañando Estás tú mismo engañando Ya tú no engañas a nadie Estás tú mismo engañando Yo estoy viviendo el presente Tú estás viviendo el pasado Ya tú no engañas a nadie Te estás tú mismo engañando Nunca tú te imaginabas que me ibas a ver Ya tú no engañaste a nadie, te estás tú mismo engañando Tú siempre con la mentira, yo siempre con la verdad Ya tú no engañaste a nadie, te estás tú mismo engañando Y al final de la jornada tú vas a ver quién está mal Ya tú no engañaste a nadie, te estás tú mismo engañando Ya tú no engañaste a nadie, te estás tú mismo engañando Y ya tú no engañaste a nadie, te estás tú mismo engañando ¡Gracias! Si me muero, madre mía, ¿quién me llorará? Si me muero, madre mía, ¿quién me llorará? Si me muero, madre mía, ¿quién me llorará? Después de haber vivido toda la vida engañando Te vas a ver padeciendo hasta llegar tu agonía Cuando se te llegue el día te vas a ver sollozando Te encontrarán gritando por codita la avenida Si me muero, madre mía, ¿quién me velará llorando? Si me muero, madre mía, ¿quién me llorará? 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 Esta esa 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 es la esa esa Música Mi vida se agota lentamente, mi alma la hace yo fallecer Sin tu cariño no me importa la vida, ausencia ingrata que me roba tu querer Los celos me tienen intranquilo, la ausencia nos vino a separar Mi alma sufre y me llora desespera, y no hay olvido que la pueda consolar Mi alma sufre y me llora desespera, y no hay olvido que la pueda consolar Celos, celos, celoso, veo que llevo una pena penita en mi corazón Celos, celos, celoso, tengo cariño mamacita y yo me muero de amor Celos, celos, celoso, ay quítame esta pena que llevo dentro Celos, celos, celoso, 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 no quiero, no quiero, no quiero que nadie ponga los labios Celos, celos, celoso, en tu linda boca porque muero de dolor Celos, celos, celoso Celos, 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 propia pour laすごい Celos, 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 porreditajami amabella Cero, celoso, celoso La mulata que me rompe el cojón Cero, celoso, celoso Me hizo ciega la pena que te fue el martirio Cero, celoso, celoso Eres medicina que me da el alivio Cero, celoso, celoso Sin tu amor no pudiera vivir Cero, celoso, celoso En el piano Andy Y que Andy bien Coquilla Andy, coquilla Y que Andy bien Cero, celoso, celoso Siempre serás tú mi bombón Cero, celoso, celoso Tengo celo hasta del aire que respiras Cero, celoso, celoso Cero, celoso, 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 celoso Cero, celoso, celoso Cero, celoso, celoso soy yo Cero, celoso, celoso Hace tiempo que te quiero, vida mía Y no lo sé Cero, celoso, celoso Cero, celoso, celoso, celoso Cero, celoso, celoso, celoso Cero, celoso, celoso, celoso Mi vida se agota lentamente Cero, celoso, celoso Y no hay olvido que la pueda consolar Cero, celoso, celoso No quiero que se espume mi esperanza Cero, celoso, celoso Me voy con el corazón herido Adiós, ojos que te vieron A, 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 a A, 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 a A todo el que confíe en los amigos Si eres feliz, llegará viejo Yo le doy honradamente este consejo Al mundo le pongo por testigo Para todo el que sea hombre sencillo Un amigo será una gran cosa Pero la razón más poderosa es que amigo Es un beso en el bolsillo Para todo el que sea hombre sencillo Un amigo será una gran cosa Pero la razón más poderosa es que amigo Es un beso en el bolsillo Así dijo su cumbento cuando el golgo se sacó Y cuando se le arrancó Empezó a vivir del cuento La verdad que un buen amigo es un beso en el bolsillo Quiere que sea buena gente si quiere que esté La verdad que un buen amigo es un beso en el bolsillo Pa' que reempaquetar si tú no tienes la gana Es un beso en el bolsillo si no se rompe el bolsillo Amistades como tú Yo las dejo en el olvido Es un beso en el bolsillo Si no se rompe el bolsillo Timbalo, Timbalo, yo quiero amistad contigo Es un beso en el bolsillo Es un beso en el bolsillo Es un beso en el bolsillo Si no se rompe el bolsillo Es un beso en el bolsillo No quieres decirme pues no te conviene Si no se rompe el bolsillo Si sabes que estás perdido Es un beso en el bolsillo Yo soy un hombre sincero y bien querido Si no se rompe el bolsillo Un consejo y amigos acaban de hacer Es un beso en el bolsillo Y con esto me despido Si no se rompe el bolsillo Es un beso en el bol Si no se rompe el bol Bueno, en esta vida hay que luchar para triunfar Y esa es la pura realidad, mi hermano La vida es como la ficha que se juega en el casino Tiene dos caras distintas, una de ellas es la del triunfo Y el reverso es la derrota Y aun sabiendo que es así yo me propongo No ceder ante un dolor desesperante Aquel que pierde el valor en su fracaso La angustia y la miseria guarda siempre a su paso Aquel que pierde el valor en su fracaso La angustia y la miseria guarda siempre a su paso Por eso siempre seguiré con fe y de frente a la vida Y sé que por mi buena fe seré un triunfador Por eso siempre seguiré con fe y de frente a la vida Y sé que por mi buena fe seré un triunfador Y sé que por mi buena fe seré triunfador Como la ficha que se juega en el casino Yo seguiré con fe y de frente a mi camino Sin ningún temor Y sé que por mi buena fe seré triunfador Para adelante y siempre de frente Triunfando en cualquier ambiente Lo haré con valor Y sé que por mi buena fe seré triunfador Triunfador seré para siempre Aunque la miseria y la angustia se me pare de frente Y sé que por mi buena fe seré triunfador Sabes tú muy bien que he fracasado en el pasado Pero el futuro contigo será mejor Y sé que por mi buena fe seré triunfador Y sé que por mi buena fe seré triunfador Y sé que por mi buena fe seré triunfador Porque a ti te hayan vencido No hay razón pa' estar perdido Dale frente al dolor Y sé que por mi buena fe seré triunfador Nunca te rindas ante un fracaso Sigue de frente y no le hagas caso Y sé que por mi buena fe seré triunfador Escucha, aunque te pase lo que te pase Hazle frente a la vida y te sentirás mejor Y sé que por mi buena fe seré triunfador Es mejor recaver en esta vida Que tener que remediar sanando tus heridas Y sé que por mi buena fe seré triunfador Mi consejo La vida se lleva suave y paso a paso Y que se me agite como de un fracaso Triunfando siempre mi hermano Por eso yo seguiré con fe y de frente Seré triunfador Seré triunfador en cualquier ambiente Seré triunfador Yo no fracasaré ni en mi mente Seré triunfador Yo vengo de frente y siempre valiente Seré triunfador Seguiré caminando Yo no fracasaré ni en mi alma Yo no fracasaré ni en mi corazón Yo soy el pregonero Que pasa por las mañanas Tendiendo la fruta fresca Gringando de la vara Ay, ¿qué será? Llevo la piña fresca La naranja madura Llevo la caña dulce Y el coco seco cascaradura Casera Póngame un poco Que no te llevo Que es tan sabroso Yo no la voy a engañar Es fruta bien natural Casera Ay, venga y cómprame un poco Casera Ay, venga y cómprame un poco Que borreca pa' la olla Un entremorte de vuelo El alcoholado pitura La enfermedad del abuelo Hasta ahora caña para pescar Y quiere pescar casera Casera Ay, venga y cómprame un poco Ay, casera Ay, venga y cómprame un poco 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 Tengo la cola de la calada Buena y cómprame un poco Casera Ay, venga y cómprame un poco Casera 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 Ay, venga y cómprame un poco Y bueno, aquí hay de todo Casera Ay, venga y cómprame un poco Ay, venga y cómprame un poco Ay, caserita de mi vida No me digas no Tengo la cola para que me van De la llave de mi mando Para regalar La corona Refresco de La marina Venga y cómprame Caserita Porque yo soy Femborero Del río traigo De caña vera, caña dulce De mi bella playa, como seco Para ponerla dura, como allá va Para la desilusión, corazones De mi guinea, guineito 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 Con el son son, con el son soro Con el son de los mameyes Con el son son, con el son soro Con el son de los mameyes Se pierde aquel pregonero Por las calles de San Juan Vendiendo el rico mameyes Y nadie le quiere comprar Que sus mameyes no tienen jarabe Como el que viene conservado en lata Por eso nadie ha comprado un mameyes Y no comprende las cosas que pasan Que poco a poco se sigue extinguiendo Entre el progreso al que vende ambulantes El comerciante pequeño A donde vas, a donde iré Con este hueco, con mi mameyes Si cultivo un mamey, no lo quieren comprar Si me meto a pescador, nadie quiere mi juez A donde vas, a donde iré Con este hueco, con mi mameyes Tengo una vaca, a donde iré Tengo una vaca lechera Con mi mameyes Calle arriba, calle abajo Si no me compran, yo no sé lo que hago Música 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 Con el son de los mameyes Bendito es la tierra tan complicada Con el son de los mameyes Calle arriba, calle abajo Con el son de los mameyes Compra caserita, que te va a gustar Con el son de los mameyes Que mi rico mameyes Tiene sabor sin igual Con el son de los mameyes Compra lo que tu tierra produce Con el son de los mameyes Y ayudarás al comerciante ambulante Con el son de los mameyes Con mi carrito puesta abajo Seguiré pa otro lado Con el son de los mameyes Para ver si compran mi mameyes Con el son de los mameyes Porque este traqueteo me tiene cansado Con el son de los mameyes Dime tu compañero y a mis hijos que le pasará Con el son de los mameyes Porque mi dulce mamey no lo quieren comprar Con el son de los mameyes Con el son de los mameyes Ya no se puede vivir en esta humanidad Con el son de los mameyes Con el son de los mameyes Luego el hilo Luego la coba Luego la escoba Luego manteles Luego sombrero Luego pieles Con el son de los mameyes Dicen que mis mameyes no tienen jarabe Con el son de los mameyes Ven y prueba caserita, verás que bien sabe Comenzante los mameyes Pero que prueba, prueba mi rico mame Comenzante los mameyes Te los regalo para que los sabore Comenzante los mameyes Y tú verás que rico es Comenzante los mameyes Mi mame, prueba mi mame Comenzante los mameyes Tengo mameyes Música Suena el cuero trozonar Amores de guerra Amores de guerra Van untando mil colores En sus rostros carabalí Mientras suenan tumbadores Y hay murmullo en lujumín Mientras suenan tumbadores Y hay murmullo en lujumín Suena el cuero trozonar Amores de guerra Amores de guerra Ya la tribu está ahí Los tambores le revelan Que unos piratas se cuelan Por la bahía Demonios de guerra Demonios de escarlatas Que sueltan la mar A pintar de sangre Las orillas Son guerreros en el tambor Son guerreros en el tambor Son guerreros en el tambor Expresan con emoción Expresan con emoción Con bravía y precisión De que el invasor llegó Le echen mano compañeros Que se formó Defiende tu terror Con tesor Son guerreros en el tambor Anuncian que el invasor llegó Son guerreros en el tambor Con el sonar de los cueros La tribu se alborotó Son guerreros en el tambor Van juntando mil colores Son guerreros en el tambor En sus rostros carabalí Son guerreros en el tambor Escuchan el tambor Que les dice así Son guerreros en el tambor Hay murmullo en Lucubi Son guerreros en el tambor Ay, te recomiendo mi tambor Son guerreros en el tambor Mira que la masacre ya empezó Son guerreros en el tambor Son guerreros en el tambor Siempre llevan en su mente Son guerreros en el tambor La traición del invasor Son guerreros en el tambor Mira que mi tambor se calentó Son guerreros en el tambor Muy guerreros en el tambor Y mi tambor Son guerreros en el tambor Música Tambor, tambor, tambor Defiende tu terroñido Tambor, tambor, tambor Ahí defiéndelo con tesor Tambor, tambor, tambor Por lo mío yo peleo Tambor, tambor, tambor Con alma, vida y corazón Tambor, tambor, tambor Que unos piratas se cuelan por la bahía Tambor, tambor, tambor A pintar de sangre las orillas Tambor, tambor, tambor Y hay murmullo en los pumis Tambor, tambor, tambor Anunciando la llegada del pirata que ofrecí Música 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 Misón, pasacremisón Ya se escucha Julio Castro tocando el tambor Misón, pasacremisón Oye mi tambor, oye mi tambor, tambor Misón, pasacremisón Que la masacre se llevo el galardón Misón, pasacremisón Tocando la rumba si tiene sabor Misón, pasacremisón Oye mi tambor, oye mi tambor, oye mi tambor, oye mi tambor Misón, pasacremisón Salsa, cultura y mucho sabor Misón, pasacremisón Vamos a ver quien la pone madura Misón, pasacremisón Música 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 No le hagas caso a la gente mamita Tú sabes que yo te quiero Música No me importa lo que comenten de ti Si yo sé que todo fue una mentira Si la gente se pasa por ahí Criticando sin mirar su propia vida Música Si la gente se pasa por ahí Música Criticando sin mirar su propia vida Música Mi cariño, te juro es para ti Y nadie de mi podrá arrancarlo Música Si el momento de amar al fin llegó Tú no prestes atención a lo que digan Si el momento de amar al fin llegó Tú no prestes atención lo digo yo Música Tú no prestes atención a lo que digan Yo te juro es amarte toda la vida Tú no prestes atención a lo que digan Yo te juro es amarte toda la vida Música No le hagas caso a la gente Aunque rumore que estas perdida Lo que te importa a ti es que sepas Que yo soy tuyo y que tu eres mía Tú no prestes atención a lo que digan Yo te juro es amarte toda la vida Música Oye, desde que te conocí Me embriagaste el corazón Sin tu querer yo no puedo vivir Si tu no estas no existe el amor Tú no prestes atención a lo que digan Yo te juro es amarte toda la vida Música Te adoraré Te adoraré Y yo por otra no te dejaré Y yo contigo siempre viviré Hasta que terminen nuestras vidas Tú no prestes atención a lo que digan Yo te juro es amarte toda la vida Yo te juro es amarte toda la vida Yo no quiero verte más la cara triste Y al mirar tu rostro frío me da pena Es tan cierto que tu amor me pertenece Que negarlo sería más con pena Música 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 Por favor bendito no me la maltraten más Música Música Te amaré Tú me amarás Y todo lo demás que digan es mentira Amor es un algo sin nombre que obsesione el hombre Por una mujer Y quiero que sepas que aunque te critiquen yo a ti siempre te querré Te amaré Te amaré Tú me amarás Y todo lo demás que digan es mentira Mentira de ellos Ya tú me lo has comprobado Quiero estar siempre a tu lado De ti vivo enamorado, divina mujer Te amaré Tú me amarás Y todo lo demás que digan es mentira Tú y yo de nuevo ahora vamos a empezar Porque el pasado no tiene valor En el futuro debemos concentrar Una de miel si para los dos Te amaré Tú me amarás Tú me amarás Tú me amarás Y todo lo demás que digan es mentira ¡Ale! 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 expresarte mi amor querida, yo te juré amarte toda la vida, sé muy bien que tú me quieres pero dímelo otra vez para que termine mi pesadilla, yo te juré amarte toda la vida, yo te lo juro te lo prometo, es amor lo que siento yo por ti mi vida, yo te juré amarte toda la vida, ay me comentaron, te criticaron y sigue siendo mi preferida, yo te juré amarte toda la vida, mami yo quiero que tú sepas que siempre te adoraré porque no me importa lo que ellos digan, yo te juré amarte para siempre mamita. Música Yo no sé lo que le pasa, pero mi chaca no quiere caminar Yo no sé lo que le pasa, pero mi chaca no quiere caminar Chaca linda, negra, fina, que el sol nunca quemó Si hay que caminar, camina, pero si no quieres no Música Yo no sé lo que le pasa, pero mi chaca no quiere caminar Yo no sé lo que le pasa, pero mi chaca no quiere caminar Música Cuando la chaca no quiere, nadie puede decir nada La chaca no come cuento, es la negra del sol Música Ya la chaca no quiere caminar Ya la chaca no quiere caminar Ya la chaca no quiere caminar La negra, fina, la nenita del sol Ya la chaca no quiere caminar Casi siempre está dormida, recotada del surf Ya la chaca no quiere caminar Lleva la barachar y tú a ver, tú verás Ya la chaca no quiere caminar La chaca, la chaca, ya no quiere vacilar La chaca no quiere caminar Si va para la escuela, la tienen que llevar Música 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 Nadie puede con la chaca Nadie puede con la chaca Porque la chaca no quiere caminar Música 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 Dilo que vende Música 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 Dilo que vende Música 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 Cuanto la vende Música Si no te gusta Música 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 Una gaviota que vuela Y otra gaviota con maña Música Una gaviota que vuela Y otra gaviota con maña Y en la gaviota presentan La masacre de la salsa Música Música Dilo que vende Música Música ¿Cuánto la vende? Cuacada Si no te gusta Cuatira Que yo me voy pa' La cueira Que yo te traigo La rica calabaza ¿Cuánto la vende? Oye, por kilo Te la vendo barata Si no te gusta Te traigo la sabrosita maranga Dilo que vende También tengo limones y naranjas ¿Cuánto la vende? En Guacara te aseguro que te cuesta más cara Si no te gusta Cómprame caserita mi rica yuca Dilo que vende Te traigo el melón y la batata ¿Cuánto la vende? A quince el melón y a veinticinco la batata Música Dilo que vende Que lo que vendo es baratito ¿Cuánto la vende? Compra caserita que te va a gustar Si no te gusta Tengo que nepa, piña y la toroga Dilo que vende Y tu baba y tu verás Que barata de verdad ¿Cuánto la vende? Si no me compras ahora te arrepentirás Música 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 Yo me quedo en varela Que yo me quedo en varela Si no me voy pa' Guacara Si no me voy a gozar pa' Guacara A mí me gusta Guacara Con mi negrita pa' Guacara Yo me voy a cumbanchar La rumba es buena en la guayra Porque la rumba es buena Te digo en la guayra Que yo me quedo en varela Que yo me quedo aquí en Varela Si no me voy pa' Guacara Con mi negrita Sando un guayra Que yo me quedo en varela A mí me gusta Guacara Oye me vale ¿Dónde cojo el bus pa' la guayra? La rumba es buena en la guayra Guarena, Guatira En la guayra Para gozar Que yo me quedo en varela Oye mira Si tu supieras que me perdí El concierto de la faña Allá en la guayra Ah pues yo me lo gocé loito Después de contar Ya es tiempo de que me cuenten Dilo que vende Que yo te vendo a ti misma la baña ¿Cuánto la vende? Por ser para ti Te la doy baratita Si no te gusta Cámbiala, 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 cámbiala Dilo que vende Si no cómprame la rica arepita ¿Cuánto la vende? Rellena de pollo y pimienta Pa' que pique Si no te gusta Si no te gusta Chúpate un mamosillo Dilo que vende Te vendo mi son Bien sabroso ¿Cuánto la vende? Barato, barato Barato pa' usted Bueno nos vemos Que me voy pa' Caracas ¿Ok? En mi casita solar Se juntan todos los astros Y habrá un rumbel en lo alto Del palacio universal Los cornetines Son serafines Y los tambores Son queruines Que harán delicias Sobre las grines De los cometas Llevando a cada planeta Nuestra música sublime Llevando a cada planeta Nuestra música sublime En mi casita solar Canta la brisa Y el viento Y el río abajo contento Lleva al pueblo Su cantar Y las palmeras Como sombrillas Bailando sobre la arena Mientras que en la orilla Suena El mar con su maravilla El mar con su maravilla La inspiración La poesía Nuestra música antillana El ruiseñor que se afana Al nacer el nuevo día Haz en mi casa solar Un palacio en armonía Haz en mi casa solar Un palacio en armonía Hacer mi casa solar Un palacio en armonía Con la ayuda de la madre naturaleza Esa madre tan divina Haz en mi casa solar Un palacio en armonía Formaremos un rumbón Junto a las palmeras Causaremos sensación En borín Que en ella la que me inspira Hacer mi casa solar Un palacio en armonía Que alegre El gibarito Va cantando así Al nacer el nuevo día Hacer mi casa solar Un palacio en armonía Hacer mi casa solar Hacer mi casa solar Un palacio en armonía Haz en mi casa solar Un palacio en armonía Un palacio en armonía Un palacio en armonía Que alegre L septiembre General Hacer mi casa solar Un palacio en armonía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado que voy! ¡Aí! ¡Aí! Hacer mi casa solar, un palacio en armonía Hacer mi casa solar, qué delicias madrugantes y la naturaleza se pone a cantar Hacer mi casa solar, un palacio en la armonía Hacer mi casa solar, mi casita solar me la van a envidiar Es un mundo de fantasía Hacer mi casa solar, un palacio en la armonía Hacer mi casa solar, que relajada está mi mente Las preocupaciones se me olvidan Hacer mi casa solar, un palacio en la armonía Hacer mi casa solar Ay no me digas que no vienes a disfrutar de esta alegría Hacer mi casa solar, un palacio en la armonía Hacer mi casa solar ¡Oye lo que te lo digo! ¡Y dice! La naturaleza se expresa con emoción Palacio en la armonía Armonizando una melodía Palacio en la armonía Para que disfrutes de la tierra mía Palacio en la armonía Nunca hay tristeza, siempre hay alegría Palacio en la armonía Palacio en la armonía ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Sin tu calor, qué difícil es decir adiós sin causar dolor, sintiendo amor. Es por eso que me voy, he sido un cobarde lleno de valor, que se ha dado cuenta que es un perdedor. Que no puede darte una vida en flor, mereces algo mejor, no problemas a granel, y que en los tiempos de primavera, renazca el verger a tus pies. Perdóname. Serás feliz, una feliz infeliz, feliz de quererme tanto, infeliz de quererme así. Serás feliz, una feliz infeliz. Serás feliz, una feliz infeliz. Solo fui un estorbo en tu vida querida, yo nunca te merecí. Serás feliz, una feliz infeliz. Fueron muy pocos los momentos de alegría, mamita que yo a ti pedí. Serás feliz, una feliz infeliz. Hay corazón de melón, que tanto me quisiste, y sin embargo me despedí. Serás feliz, una feliz infeliz. Otro mejor que yo un día encontrarás, tendrás felicidad, te lo prometo yo a ti. Serás feliz, una feliz infeliz. Mamita rica, voy en adelante, hallarás la alegría, soy el caminante que nunca existí. Serás feliz, una feliz infeliz. No sufras más corazón, olvídate ya de mí. No sufras más corazón, olvídate ya de mí. Serás feliz, una feliz infeliz. Mi amor no sufras más, yo quiero que seas feliz, que seas feliz sin mí. Serás feliz, una feliz infeliz. Perdona los malos ratos y sufrimientos que conmigo tú pasaste, cuando yo te conocí. Serás feliz, una feliz infeliz. Tus amigas me han dicho que te han visto muy triste y acongojada, tienes que ser tu más valiente. Serás feliz, una feliz infeliz. Serás feliz, una feliz infeliz. Serás feliz, una feliz infeliz. No sufras tanto mami. Serás feliz, una feliz infeliz. Serás feliz, una feliz infeliz. Son las cosas de la vida, no te encuentres tan perdida sin mí. Serás feliz, una feliz infeliz. Serás feliz, una feliz infeliz. Perdona lo malo que fui contigo y con esta me despido. Quiero que seas muy feliz. Serás feliz, una feliz infeliz. Mira a ti. uxí sobre tuver. Mi, demi infeliz. Hasta tus ricas y con esta me a España. Si vos me harás Không 3 capture. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!